Entre en este mundo de codificación y sonidos donde escucharás por una hora música electrónica Mezclada por Anthony Das Sean todos bienvenidos ¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a hoy en el episodio 38 En esta semana tenemos nueva música de Dino, Noel, Adam Temp, Protoculto, Casablanca, Estima, Yoto, Capri, Doce, entre otros Síganme también en mis redes sociales en Instagram y en Facebook como Antelidad y en Spotify como Antelidad ¡Disfrute la sesión! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This feeling... This feeling... Got me out of my mind... This feeling... Out of my mind... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.